Hola, buen día. Mariana, soy Esteban Fleiza. Estoy acá injertando batatas sobre el pie de manguerullar. Es para hacer semillas botánicas. ¿Y cómo es la tarea? La tarea es cortar el pie. Corto la yema. ¿Vos la ves la yema? Esta es la yema que yo injerto, ¿no es cierto? Este es el pie. Ahora acá yo voy a poner la yema, ¿cierto? Yo hago un corte así, ¿no es cierto? Y yo pongo la yema. No sé si la ves bien ahí. Ahí la he puesto, ¿no es cierto? Ahora... Yo colpo el chile. Acá adapto. Tapando todo lo que yo... Todo lo que corté, ¿no es cierto? Todo el... Donde hice el corte. Esta es... La yema. Este es... Esto es para que... Para que tenga más humedad la planta, el injerto, ¿cierto? entonces acá está fresca la yema lo envuelto así y listo y cuánto tiempo quedase por cada injerto y dos minutos tres minutos no no y con la bolsita con la bolsita debe estar más o menos entre 10 y 15 días después la saca cuando veo que está cortado y ya está prendido el injerto yo saco la bolsita porque al brotar y al tener mucha temperatura pues ahí se quema también entonces hay que sacarlo que ya el injerto vaya trabajando